aquí tenemos la nueva modalidad de sembríos el fréjol acá es como sé como se sembraba antes tenemos una vaquita un vistazo la hierba sus ganados amarrados para que vayan comiendo principiando acá está otra vaquita bueno así es la manera que siempre se sembraba primero el maíz y luego el fréjol y se envuelve el fréjol en la mata de maíz aquí está así era antes la el sembrío de de maíz y el fréjol aquí vemos este maíz totalmente cada cual con su fréjol se puede observar aquí las mantas aquí en chicoto son bien altas o no llevo ni a cogerle donde está creando la donde va a ser el choc lo que se llamaba la señorita está muy alto muy alta crece alto el choclo aquí estamos con un sol radiante aquí vemos la calcha que luego se podrían aquí y servirá como abono mismo estamos aquí buscando a un gallo que no se deja coger se nos corre y se nos pierde por aquí como lo en contra está difícil acá está más fréjol en pioles fréjol en pioles ahí está cuidado, cuidado, cuidado bien rectos los surcos y acá seguimos con el maíz el maíz y el fréjol aquí, aquí igual todavía no se ha sembrado fréjol está solo maíz debe ser para vender el choclo y dar de comer a los ganados hoy esta vez me encuentro en la finca del vertiente finca el vertiente en la travesía de gabicho vb como salí de este lado ahora estamos con este cerramiento y aquí nuevamente se ve vuelta el sembrío con fréjol todas las matas de maíz tienen su fréjolito está saliendo la flor aquí está está con flor y luego saldrá la vaina aquí está la florcita está quedando agachada por las hojas aquí estamos en una heladera y aquí tampoco han sembrado fréjol debe ser igual para dar de comer a ganar me imagino allá está más sembrío de fréjol al frente la gente se ha dado por sembrar mucho, mucho fréjol en piola como se puede observar por aquí ya me aproximo al sonido del ruido natural de una quebrada por aquí parece que hay una entrada voy a ver bueno entré por ahí ahí están las matas de maíz la cementera de maíz y aquí estamos ya llegando a una quebradita en una montaña ya esto es una montaña aquí ya estoy en una montaña mismo en una quebrada suerte que mis zapatos son tan buenos tan buenos aquí hay un tanque una manguera no sé para qué como todavía es invierno hay bastante agua que se puede haber caudal de agua pero en verano ya baja baja en verano totalmente y por aquí no tengo otro camino pues ya pero bueno este es el agüita agua dulce lo que tenemos que conservar agua dulce aquí está linda agua bueno caminé un poco hacia arriba y ahora ya no tengo por dónde salir no encuentro la salida creo que voy a tener que regresar por dónde vine ahí está agüita de Dios el cuidado de nuestro líquido vital aún no encuentro sigo en la finca el vertiente a partir de de este viachuelo quebrada que se llama para este lado sigue la finca el vertiente hoy he venido a explorar un poco más este lugar definitivamente no encuentro salida voy a tener que preparar por aquí buscarme un haciéndome un caminito no ya me quedé en media montaña ahora se fregó ya esta cosa voy a tener que irme por aquí porque por ahí ya no hay dónde ya he caminado un poco y para regresarme ya no ya no quiero ya está peligroso también ahí vemos el líquido vital y el ruido natural el ruido que encanta bueno voy a continuar en esta subida nos vemos luego poco a poco voy avanzando ya estoy hacia arriba ya falta poco bueno aquí vamos a ver por dónde salgo bueno ya voy cerca pero por motivos de seguridad no hay cómo filmar esto estaba duro la subida es durísimo ya voy cerca ya voy cerca por aquí tengo que ir abriendo camino a ver por dónde salir sigo en la montaña y aquí sí ayúdenme no encuentro ningún camino pero bueno así es la vida en el campo trabajo sacrificio aquí es a coger leña para los cocinados a leña y esta planta me parece que es que se utiliza para la hoja de tamal la hoja de puse aquí ya me tocó hacer la de tarzán con vejucos pase ahí se ven muchos vejucos aquí está el uno toca hacer la de tarzán ya estoy cerca aún sigo aquí bueno si es que vas a hacer esto no lo hagas porque esto está difícil está difícil y peligroso también si no conoces no te arriesgues a montarte a la montaña porque luego no vas a poder salir y además del peligro que cores también ya amanece a salir en otro costado por allá se ve más montaña hacia arriba para acá es la finca el vertiente y aquí encontramos el el fréjol lempiola el fréjol lempiola ahí está ya he caminado he caminado bastante desde abajote ahí dónde estaré ahora vuelta a la cementera de maíz dónde estaré ni idea pero ya aquí estoy por lo menos fuera de peligro y toca ubicarle con la geografía para tratar de salir bueno esta fue la travesía de Gabicho UVB hasta la próxima parada desde la finca El Vertiente hoy es 22 de junio del 2021 ay me atrapan los los fréjoles chao 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 adiós adiós nos veremos en la próxima parada adiós me atrapan a la próxima la próxima